Y siguen dos de los ocho autos implicados en estos momentos. La policía está retirando un Renault Megane, como pueden ver en imágenes. Fue un choque impresionante, relatan algunos vecinos, como les contaba previamente. Fue causado por un Audi A4, conducido por un adolescente de 17 años que estaba acompañado con una chica, también de la misma edad. Los dos vestidos con uniforme de colegio que perdió el control y generó este choque en cadena. Aquí, por supuesto, a esta hora, sobre la avenida Libertador, ha generado desde las cuatro de la tarde hasta este momento muchas complicaciones en el tránsito.